Esta es la estatua en homenaje al general Lavalle, quien en el año 1828, un día 12 de diciembre, ordenara el fusilamiento de don Manuel Dorrego, y ahí enfrente la residencia de la familia Dorrego. Actualmente la estatua se encuentra de espaldas a la residencia, pero durante muchísimos años se encontraba inclinada mirando hacia la residencia de la familia, que tenía que ver cada vez que se asomaba por el balcón la estatua de quien ordenara el fusilamiento de su familiar. Una curiosidad de la ciudad de Buenos Aires, acá en el barrio de Tribunales.